¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos nuevamente de regreso a punto de culminar lo que es esta semana Y muy bien, como lo hemos hecho por lo menos en las últimas dos Vamos a terminarla de la siguiente manera, con un poquito de lo que es Call of Duty ¿Saben ustedes si ya les había prometido que por lo menos no iba a dejar de subir esto las siguientes semanas? Claro que sí, obviamente íbamos a disminuir lo que era el ritmo Ya que hoy en día disfrutamos de bastantes nuevos y novedosos juegos hoy en día Así que de verdad, tenemos que dividir bastante el tiempo Sin embargo, me he alejado bastante ya de jugar lo que es este tipo de cosas Lo que es el Call of Duty como tal Y bueno, de verdad que ya no he tenido mucho tiempo de dividirme para probar más cosas y sacar gameplays de todo tipo Sin embargo chicos, aún tengo un par más de partidas de este tipo preparadas para ustedes para las siguientes semanas Así que chicos, vamos a terminarlo nuevamente como lo hemos hecho, como ya les comentaba al inicio Las últimas semanitas, en esta ocasión estamos de regreso Como ustedes ya lo saben, como bien es costumbre una buenísima Game Strike para ustedes Así es, un Game Strike de estas rachas que son de las cuales prácticamente únicamente me dediqué a tratar de conseguir lo que son las rachas especiales Ya saben ustedes, obviamente, pues en qué consisten lo que son estas partidas Especialmente en qué consiste lo que es esta racha De fondo tenemos una Game Strike la cual sería para ustedes enumeradas como tal Lo hemos hecho aquí a lo largo del canal Sería la Game Strike número 18 Si no me equivoco, así es Ya vamos prácticamente para las 20 Game Strike Y bueno, está increíblemente bien en esta ocasión Estamos jugando en lo que es el mapa de Whiteout Este mapa realmente nunca fue de mis favoritos Nunca me sentí muy cómodo intentando una racha Nunca me sentí tal vez en lo más plenamente tranquilo Para tratar de moverme por el mapa Para tratar de conseguir alguna racha Sin embargo, creo que sí llegué a traer aquí al canal Dos o tres Game Strike en lo que fue este mapa de Whiteout Sin embargo, chicos, cuestan un poco de trabajo Por lo menos a mí me cuesta bastante Ya que no tengo muy fresco lo que es el respawn No tengo muy fresco la manera en la cual se debe de jugar Digo, es de los mapas de los cuales siempre traté de evitar De jamás jugar partidas en ellos Sin embargo, pues bueno, de aquellas veces en las cuales Pues comienza la partida No sé, estás con un grupo de amigos No puedes obviamente salirte Pues porque los demás están de acuerdo en que se juega Aún así, se consiguió lo que fue esta partidía Digo, de momento es de las poquitas que saqué En lo que fue este mapa De verdad que no es un mapa muy cómodo Por lo menos a mí jamás me acomodó De hecho, jamás fui muy Se podría decir que muy partidario De lo que son los mapas de nieve Siempre es un poquito difícil O por lo menos a mí se me dificulta bastante El distinguir a enemigos de larga distancia Tratar de moverme Y más este que tiene una forma un poquito rara Un poquito extraña O por lo menos se presta bastante A muy malas jugadas No sé, cierto tipo de cosas Las cuales ya saben ustedes que nos interesan bastante Así que chicos, en este caso estaba jugando Con lo que era la Emtar X Esta arma la cual siempre fue una de mis favoritas Digo, viene bastante bien Para lo que son mapas pequeños O para lugares en los cuales vayas a estar A corta distancia de lo que son los enemigos Y en esta ocasión Sé que es un mapa el cual tiene bastantes partes abiertas Sin embargo Yo siempre me trato de mover por lo que son Las casitas que se encuentran En la bandera de este extremo del mapa Básicamente me la paso por aquí Tratando de encontrar a los enemigos cerca Moviéndome entre lo que es la bandera del centro Y una de los extremos Siendo prácticamente Jugando de esta manera Pues encontrando a los enemigos Cerca de su respawn Encontrando a los enemigos De una manera en la cual Esta arma sea una ventaja completamente Ya que obviamente Tenemos de fondo Que podemos decir Que es un arma la cual Tiene una cadencia bastante alta Eso sí Tiene una cadencia increíble Y viene muy bien por ejemplo Para disparar de la cadera Para disparar prácticamente A enemigos de muy corta distancia Sin embargo Se pierde mucho Lo que es la estabilidad Se pierde mucho tal vez Lo que es la precisión A una distancia un poquito más larga Un poquito de mapas más abiertos Pero ya depende bastante De la manera en la cual Tú estés acostumbrado De la manera en la cual Te acostumbres un poquito más A jugar lo que son tus partidas Cómo jugar cada uno de los mapas Y en esta ocasión Yo lo juego de esta manera Especialmente lo que es Este mapa de Whiteout Así que chicos De fondo tenemos Como ya les comentaba La partidita en la cual Se consiguió una Game Star Y de hecho Justamente ahora que lo estoy viendo Creo que esto va a ser Una remontada O pinta para una muy buena remontada Digo Notemos justamente En estos momentos Vamos 149 puntos A 167 Obviamente perdiendo Lo que es la partida Y van a ver ustedes Al final Bueno de hecho Nada más creo que llega Hasta lo que es la Game Después de ahí Creo que recorte un poco Para llegar a la parte final Sin embargo van a notar ustedes Que ganamos la partida Así es Al final se comenzaron A salir bastantes Y se comenzó a tornar Un poco más sencillo El tema de capturar Las banderas Y todo eso Sin embargo Pues bueno La parte de la Game Siempre es el arma final Para hacer la triple Perdón La triple captura Y así mismo remontar Lo que es la partida Así que chicos Básicamente lo que tenemos Resultado final Fue más de 40 bajas Creo que fueron 44 Si no me equivoco 44 a 6 Algo por ahí Más o menos fue El resultado final De lo que es la partidita Así que nada chicos Básicamente es lo que tenemos Game Strike de fondo Game Strike número 18 Para ustedes Mapa de Woutout Emtar X en mano Únicamente no es para despedirme Creo que traí en mano Lo que era el silenciador Justamente con lo que son los cargas Ah perdón Con la empuñadura Ya me he dado cuenta ahorita Y bueno chicos Siempre fue mi combinación preferida Para lo que es esta arma en especial Así que nada chicos De momento yo ya Me despido Pásenlo muy bien De quien quiera que estén Y recuerden Que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!